El CISBEN avanza. Ahora es más moderno y actualizado. El CISBEN 4 pasa de una clasificación por puntajes a una por grupos. Según la capacidad de generar ingresos y la calidad de vida de las personas, consultar la clasificación es muy fácil. Ingresa a www.cisben.gov.co. Da clic en el botón Consulta tu nuevo grupo de CISBEN aquí. Selecciona tu tipo de documento y escribe el número. Marca la casilla de No soy un robot y pulsa el botón Consulta. De inmediato se mostrará la información donde aparecerá el estado de tu registro y la clasificación asignada. Dependiendo de la información que hayas suministrado en tu cuenta de CISBEN 4, el estado de tu registro puede ser verificado y en verificación. Cuando aparezca Estado en verificación, significa que debes acercarte a la oficina CISBEN de tu municipio para revisar la información suministrada en la picha de tu hogar. Finalmente, si no aparece tu información y encuentras este mensaje, significa que aún no has realizado la encuesta de CISBEN 4, pero puedes acercarte a la oficina CISBEN del municipio en el que vives y solicitarla. Ya lo sabes, el CISBEN avanza para conocerte mejor. CISBEN. 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 CISBEN.